Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Ana Alparado, Lipstick Fables. Dormo como un hombre. Son las 2 y 41 de la tarde. Soy una persona extremadamente nocturna. Así que bueno, vamos a empezar lavándonos los dientes. Niña linda. Bien, hoy estamos listos para vloggear nuestro día. No, pero ¿no estás en una vida privada? No. No, 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 no. Ayer estaba tratando de, este, como empezar a organizar cosas y como marcarlas. Obviamente ahorita no se puede hacer eso, pero miren, este dibujo yo se lo di a Jorge para... Uy, no me acuerdo qué aniversario fue. O fue su cumpleaños, mentira. Así que lo que voy a hacer, de una voy a poner todos los ingredientes y después, eh, nada. Ahí van a veros en la receta de luego. Este es el aceite que yo uso, amigo, de aceite de aguacate. Creo que lo dejé mucho tiempo calentando, pues. Miren, y este, el ajo salió por todos lados. Voy a poner entonces ahora un poquito de tomate y también, este, cebolla. A Jorge casi no le gusta el corn, amigo, pero a mí sí. Entonces no le echo mucho. Solo le voy a echar media salchicha. Sinceramente lo que usamos es siempre, este, jamón de pavo, pero lo tenemos congelado. Yo ahorita bajé. Entonces no importa, voy a usar este. Y lo voy a cortar así, chiquito. Lo voy a tapar un ratito solamente. Ok, amigos, aquí tenemos huevos orgánicos, ¿verdad? Ustedes saben que eso es algo que también en mi dieta, ya desde hace muchos años, lo incluí. Primero le pongo sal. Esta es Himalayan Pink Salt. Esto es pepper. Un poquito de paprika le pongo. ¿Saben que voy a ir sacando ya esto de aquí porque es too much? Aquí tenemos nuestro primer amigo. Aquí tenemos el huevo. Entonces, mitad para Jorge y mitad para mí. Vamos a ver. A veces hago uno más grande que otro. Entonces, este huevo lo empezamos a mover. Es un omelette, ¿verdad? Vamos. Todo esto yo lo aprendí de Lauren, amigos. Que, por cierto, ella ganó MasterChef Colombia. Así que estamos hablando de alguien que sabe, ¿me entiende? Al final, amigos, les cuento que le puse como cuatro claras de huevo más dos huevos enteros. Es como que si estuvieran haciendo una pizza, imagínense. Para darle el toque, le voy a poner un poquito de este queso que es un Mexican Style Blend Cheese. Entonces, lo voy a cerrar así. Mientras tanto, para que se derrita. Después de un rato, amigos, simplemente lo de giro así. Como que lo muevo. Y ya. Ese es el primer huevo que hicimos. ¡Yay! Ahora proseguimos a hacer mi café. Creo que casi todas las mañanas, bueno, literal, todas las mañanas, me tomo un café de ustedes. Y este es el que estoy tomando años y años. Ya en otros vlogs lo he compartido. Es Newman's Own Organic. Entonces, aquí está el huevo. Este, le puse un poquito de aguacate. Jorge compró el otro día. Ya son las, ¿qué? 3. 33 de la tarde. Bueno, amigos, aquí está mi desayuno. ¡Salud! Bueno, amigos, me he atrasado, súper atrasado. Mi idea era lavar los platos ahorita, pero creo que voy a hacer cosas de la casa SEO más tarde en la noche y aprovechar lo poco de luz que tengo. Estaba chequeando en unos correos. Y bueno, este, quería tomarme unas fotos afuera, pero miren, el día está como extraño. Porque ya estoy cansada de estar tomándome fotos adentro o por lo menos cambiar aquí. No sé, ustedes saben, voy a ver. He estado jugando mucho con nuevas técnicas de maquillaje y me encanta, sobre todo el graphic liner. Si me siguen en Instagram, sabrán que he estado jugando mucho con eso. Y saben que creo que me gusta mucho por lo mismo, como yo estoy de diseño gráfico. Entonces, esa onda así, como con línea, ¡ay, me encanta! Estoy súper mega encantada. Entonces, voy a ver qué look me hago hoy. Yo creo que voy a hacer este look. Me encanta ese liner blanco. Este es mi outfit de hoy. Súper, súper cómodo. Hay días donde me he estado poniendo cosas más fancy. ¡Ay, no me gusta esto aquí! Ok, prosigamos. Hay días donde me he puesto cosas más fancy solo para la foto. Pero hoy, fíjense que no estoy segura si voy a terminar tomándome foto. ¡Ay, déjenme enseñarles el look rápido también! Así se ve con esta luz, el ring light. El día está súper, súper feo. Usualmente a esta hora siempre hay luz. La verdad que prioridad para mí nunca es tomarme fotos. Obviamente videos, porque pues yo hago videos. Aquí podría ser una buena foto, siento yo, porque ando como con gris y blanco. Y todo se ve muy limpio, pero no sé. Vamos a analizar abajo. Quería algo como con verde. Gente, aquí está muy oscuro. Hice algunas pruebas rápidas. Así que me voy a regresar. Y voy a ir al mueble gris, llevaré el ring light y veré qué puedo hacer por ahí. Bueno, amigos. ¡Ay! Me acuerdo que compré un adaptador. Esto es un USB. Para poderme tomar de foto sola. Y me ha encantado porque... Ustedes saben que Jorge no es más talentoso con la foto. Así que prefiero yo sinceramente tomármelas y así no nos amargamos ninguno ni el otro. Y me tendría que quitar esto y esto. O sea, no es que se miraba súper mal. Entonces... Oigan, como que ya sude con solo estar buscando un spa. Vamos a hacer una prueba. Después lo conectaré. Muchísimas opciones para fotos. Pero como les digo, es súper bueno. Por eso es que me encanta ese USB, amigos. Porque como les digo, ahorita Jorge no está alto. Tuvo que recoger a Lía. Entonces, imagínense. No pierdo tiempo. Ahora vamos a seguir, amigos. Voy a hacer un TikTok que he querido hacer hace ya un buen rato. Y está súper divertido porque... Porque es en inglés, pero las frases como a lo catracho son en español, ¿verdad? Entonces, básicamente es como dice, en Honduras no decimos, está mintiendo. Decimos, este maje es pura paja y yo pienso que eso es hermoso. Pero todo el TikTok es en inglés. So, dirían, en Honduras we don't say he's lying. We say ese maje es pura paja. And I think that's beautiful. Entonces, quiero hacer ese TikTok. Si les interesa verlo, vayan a mi TikTok. Aquí les voy a dejar mi nombre de usuario. Y pues, vamos a proseguir porque también quiero hacer un video para Instagram hoy. Como les digo, prioridades para mí es hacer videos. Ayer subí una foto que me encantó como quedó. Pero no subí ningún video. Entonces, hice tres TikToks. So, ese siempre es mi plan. Ay, se me olvidó ponerme perfume. Siempre me gusta ponerme perfume. Vamos a hacer eso. Y la verdad, amigos, es que a veces, no sé, me salen las ideas así de la nada. Vamos a ver qué perfume me quiero poner hoy. Ay, bueno, creo que vamos a ponernos Flower Bomb. Este siempre es uno de mis favoritos. Y de hecho, hace días no lo uso. Ay, qué rico. No sé, el problema me hace sentir como, like, fancy. Bueno, amigos, pues les cuento que ya hice como tres TikToks. Los TikToks que son de comedia a mí me funcionan más porque pues la gente obviamente ya me conoce más por eso. Entonces, a la misma vez yo digo, pucha, pierdo tanto tiempo aprendiendo estos bailes y no me agarra tantas vistas. Pero me encanta hacer bailes, pero también me encanta hacer comedia. Son las 6.57, o sea, ya son las 7, ¿verdad? Y todavía hay un poquito de luz afuera. Estaba con la idea de hacer otro TikTok más, unos dos más, para tenerlos guardados ahí. Yo sé que tal vez ustedes pensarán como, y bueno, esta madre pasa perdido tiempo. Pero en realidad no es parte de mi trabajo cuando trabajas en redes así. Y todavía me falta hacer muchas cosas de la casa. Como les digo, tengo que limpiar platos. Ok, amigos, en un 2x3 ya hay un relajo aquí. Son cosas que voy a usar para el video. Miren, me cambié este vestido. Que por cierto es de Nasty Gal, lo usé en un evento que tuvimos el año pasado con Jay-Z y el Chevo. Creo que así mismo lo usé con esos zapatos y todo. Entonces voy a recrear todo como el ambiente de discoteca, pero obviamente mi cuarto. Y pues nada, ese va a ser el video. Ok, amigos, estoy filmando. Voy a hacer creo que tres personajes diferentes. Entonces voy a hacer todas las tomas de la man de la disco. O sea, yo, ¿verdad? Y termina la man. En la cama De ella Durmiendo. Ok, suficiente. Ahora soy the bottle girl. Ustedes saben a que le lleven la botella a uno. Entonces miren, este es el look. Y les voy a enseñar que relajo tengo. ¿No es este tipo de outfit de la boda? Si usted va a la disco, usted sabrá. Entonces, bueno. Me estoy divirtiendo hacer este video, pero en la edición es cuando ya todo se pone mejor. Bueno, amigos, ya termina la tercera parte de DJ. Me quité la gorra, pero ya tenía la ropa. Y miren, tenemos ya compañía. DJ Lea in the house. DJ Lea in the house. Bueno, amigos, voy a editar entonces. Voy a bajar todo este relajo. Así que nada, seguimos. Seguimos haciendo actividades nocturnas. Soy nocturna. Siempre he sido nocturna. Entonces, no es muy extraño que esté muy activa esta noche. Porque solamente hasta ahora ya la gente está como descansando. Y yo, no. Yo vengo empezando. Siempre que yo subo un video, a mí me encanta leer sus comentarios porque, pues, el feedback de ustedes siempre es muy importante, ¿verdad? Si ustedes me siguen en Instagram, sabrán de que yo casi siempre le doy corazón a los comentarios. O sea, y de verdad a los leones es de que solo estoy dando corazones por dar. Porque así como también, pues, les doy gracias o contesto sus preguntas, si escriben mucha pendejada, los pongo restricted, ¿verdad? Qué restringido. Es una nueva cosa que tiene Instagram. Y si se pone muy pesado el bloqueo. Pero, el punto es de que ahorita así es lo que me pongo a hacer. Ya son las 9.49 ustedes. Miren, subí mi video. Vayan a Instagram si lo quieren ver. Le puse viernes de cuarentena. No he comido desde las 4 y media. O sea, solo he estado tomando agua. Y creo que voy a hacerme un pollito. Que ya tengo condimentado desde ayer. Entonces, todavía nos faltan varias cosas por hacer hoy. Yo no soy gran cocinera, pero miren, sí sé que condimentar pollas. Ok amigos, y aquí está nuestra comida. El pollo, la ensalada, le puse el topper ese con encimita, con los pancitos orgánicos, ¿verdad? Diet Coke. Bueno, vamos entonces a probar. Bueno, la ensalada. Si les estoy sincera, no come ensalada como hace un mes. Pero bueno, recientemente pudo comprar. Está bueno. Y el pollo. Me quedó bueno. Ok. Estoy limpiando la casa. Estoy emocionada y activa. Por cierto, en cuanto compré una bolsa llena de chocolate, ¿verdad? Pero todo lo tiene como uno hasta dos. Pero prefiero comerme algo así pequeño. Ustedes saben, comerme como mucho chocolate. Bueno, voy a seguir aspirando. Bueno amigos, miren, ya está mi casa limpia. Estoy tan feliz. Miren la cocina, está limpia, hasta el baño, a todo esto. Hay tantas cosas que faltan en esta casa ustedes, pero siempre, ahora soy como que más, ¿cómo les digo? Prefiero esperar, no importa lo que sea, para escoger la cosa perfecta. No está en medio. Pero bueno, por lo menos este baño se está aquí. Y ya, por lo menos tenemos la casa limpia. Y me tuve que hacer el moñito de limpieza porque empecé a sudar con atrapiado. Ok. Eso es todo por ahora. Miren, les voy a decir la hora finalmente porque sinceramente es el vlog más largo de la historia. 12 y 44, ¿ok? Pero bueno, por lo menos estuve en día productivo. Ahora aquí estamos con ella, que está jugando Zelda. Y pues nada, me voy a tomar un reguito porque hoy es viernes y no saben cómo dice mi video. Y bueno amigos, sigamos teniendo mucha paciencia. Por favor, cuídense, manténganse en casa. Siempre busquen algo que hacer, que ordenar. Aquí hay tantas cosas, empezando por las cortinas, que ya debería haberlos puesto hace 500 años. Pero nada, no perdamos la paciencia. Eso es lo más importante porque entre más nosotros nos cuidamos, más rápida salimos de esta. Y pues nada, eso es todo amigos. Ya saben, siguen en mis redes sociales para que estemos más activos. Amen su vida y amen el vivir. Nos veremos en la próxima. Mirá, terminamos justo al tiempo el vlog. Game over. Game over.